Buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación de estar acá con ustedes esta noche. Y bueno, aclarar, nosotras, en mi caso, coordino la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la coordino en nombre de la Federación de Mujeres Cubanas y me honro en ser parte de una delegación que está participando en la 60 sesión de la Comisión de la Mujer y que está presidida por la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas y que está dirigida por la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas. Cuyo nombre es Teresa Amarelle Bowé. Teresa Amarelle Bowé. Que en este momento no está con nosotras, por supuesto, porque nos hemos dividido en varias actividades. She's not here with us, but she's the Secretary General. Entonces, reiterarle el agradecimiento y explicar muy brevemente. Bueno, también decir que nos acompaña la compañera Maricel González Quevedo, quien es la funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas que atiende las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el placer también de presentar a la compañera María Beatriz Pírez Rocha. Es así, o Rocha Pírez. Y, por supuesto, aún cuando ella está traduciendo lo que yo estoy hablando, that's not important. Sí, es importante. La compañera Berta, que es la presidenta o la secretaria general de una de las organizaciones de mujeres de Estados Unidos que es miembro de la FEDIN. De manera que estoy privilegiada hablando en una reunión del Partido Mundo Obrero y con la presencia de tres organizaciones afiliadas a la FEDIN. Y en la presencia de tres organizaciones que están afiliadas con la YDF. Cuba, Brasil y los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es la Federación Democrática Internacional de Mujeres? ¿Qué es la YDF, FEDIN? La FEDIN surgió hace 70 años, en el año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial y fue a propuesta de las mujeres en Europa para unirse y luchar por la paz contra la guerra, contra la guerra, por los derechos de los jóvenes, de la niñez y por los derechos humanos de las mujeres, sosteniendo a esta creación, acciones de solidaridad, con todas las causas justas del mundo, con todas las causas justas del mundo. Desde entonces, la FEDIN agrupa a más de 300 organizaciones en el mundo y particularmente en América, 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 continente americano y el Caribe, tenemos 62 organizaciones afiliadas, que todas tienen un objetivo o varios objetivos en su organización que se corresponden, que son consecuentes con los objetivos fundacionales de la FEDIN que se encuentran con los objetivos fundacionales de la FEDIN. Por eso, que haya comenzado esta actividad con un video sobre Berta Cáceres que nos moviliza a todos y a todas y moviliza a nosotros precisamente porque esa es una de las luchas que con toda fuerza llevamos desde la FEDIN en todo nuestro continente. En primer lugar, la solidaridad. Primero, la solidaridad. Y cuando hablo de solidaridad, me refiero a las causas más difíciles que hoy están teniendo lugar en el continente que no voy a mencionar ninguna para que no se me quede ninguna pero son muchas reclamos, injusticias, discriminaciones, violaciones de los derechos humanos, violaciones de derechos humanos y todo eso forma parte de la plataforma de acción de la FEDIN en América. independientemente de todas estas acciones de solidaridad, la FEDIN desde la coordinación regional ha tratado de concertar el funcionamiento y las acciones principales de cada una de las organizaciones que forman parte de nuestra organización que son parte de nuestra organización y por sobre todas las cosas enfocarse en el logro de los derechos humanos de las mujeres. Por eso emprendemos acciones importantes en los derechos de las afrodescendientes de las mujeres indígenas de las mujeres con cualquier tipo de orientación sexual con mujeres de cualquier orientación género y reproductivo el derecho a igual salario por igual trabajo el derecho a la educación a la salud a la paz a la paz a la vida a la vida que hoy están bien dañados por sobre todas las cosas en las mujeres de nuestro continente. Tenemos muy claro desde la FEDIN que para empoderar a las mujeres que para lograr que se cumplan todos estos derechos que sean acreedoras de todos esos derechos no podemos desconocer que hay que hacer cambios desde lo estructural en los sistemas socioeconómicos que hoy predominan en el continente no es posible lograr la igualdad de género si no se logra o si no tenemos igualdad social e igualdad entre los seres humanos y el hecho de que hoy organizaciones de mujeres estemos luchando por lograr esos derechos no puede verse como un hecho aislado hay que verlo como parte de todo un movimiento social que hay en América y el Caribe que tiene cada vez que unirse más y que fortalecerse más porque solo con una visión única del asunto aún cuando cada país cada organización cada movimiento le ponga matices en su lucha pero solo cambiando lo estructural del sistema capitalista va a ser posible obtener todos los derechos humanos de mujeres y de hombres y ya no tendríamos que hablar de que las mujeres tienen casi menos casi el cuarenta y tanto por ciento menos del salario que los hombres en algunas partes de América y no tendríamos que hablar de la cantidad de mujeres de las miles de mujeres que mueren cada año por abortos no seguros que mueren cada año con abortos no seguros porque la no legalización del aborto para las mujeres pobres porque las ricas viajan y se hacen el aborto donde puedan hacérselo el acceso a la salud el acceso a la educación no es posible una mujer empoderada si no tiene educación si no tiene acceso a la cultura si ustedes me permiten voy a decirle dos frases y si me permiten voy a decir dos frases nuestro comandante en jefe Fidel Castro porque yo soy cubana nuestro comandante Fidel Castro porque yo soy cubana le digo muy temprano en el triunfo revolucionario le digo al pueblo no le digo al pueblo cree le digo al pueblo lee le digo al pueblo lee lee I don't tell the people believe I tell the people read y nuestro héroe nacional José Martín lo voy a parafrasear habló de que no es posible no es posible ser libre o sea no es posible ser libre es el único modo de ser libre es el único modo de ser libre y no siempre las mujeres tienen acceso a la educación y es importante además que no tenemos una paridad en la toma de decisiones por tanto las decisiones tienen una mirada y un pensamiento masculino y definitivamente no se reflejan todos los intereses todas las necesidades por eso siempre decimos y ahora voy a un momento a situarme en mi país por eso siempre hablamos desde la Federación de Mujeres Cubanas desde la importancia de hablar de igualdad de derechos y oportunidades no solo entre mujeres sino entre mujeres y hombres porque lo más importante no es apartarse sino caminar juntos porque lo más importante es lograr todas las demandas no es no es dividir sino caminar juntos y lograr todas las demandas de manera unida y lograr todos los objetivos de una manera unida entonces desde la FEDIN nosotros queríamos decirle que estamos recién celebramos el 70 aniversario del Comité de Dirección Mundial y que tuvo lugar en Havana en diciembre del 2015 y que próximamente en septiembre de ese año de 2016 va a tener lugar el 16 Congreso en Colombia apostando además a la paz de Colombia y no puedo dejar de decir que hemos estado representadas varias compañeras de la FEDIN en la 60 Comisión de la Mujer y que mañana a las 12 y 30 del día va a tener lugar vamos a realizar un seminario internacional enfocado en el tema centro de la Comisión empoderamiento de la mujer pero por sobre todas las cosas haciendo una evaluación de las desigualdades salariales entre mujeres y hombres y las desigualdades en el acceso al trabajo y en el acceso a la toma de decisiones por parte de las mujeres y la falta de tomar acceso a las decisiones de las mujeres de las mujeres de las mujeres de manera general esto es lo que hace la FEDIN esto es lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos tenemos dos organizaciones afiliadas le hemos estado procurando a Berta que por favor nos ayude porque sabemos sabemos que tienen que haber varios movimientos de mujeres acá en Estados Unidos organizaciones y sería bien importante que otros grupos de mujeres otras organizaciones de mujeres vinieran a formar parte de la FEDIN como quiera que somos una federación que se nutre de las luchas de todas las organizaciones de América que forman parte de ella pero que además es una guía para la acción de las organizaciones femeninas en América y en Caribe yo no voy a hablar de Cuba no sé Maricel si tú vas a hacer uso de la palabra de mi tiempo puede ser ok lo decía lo decía porque bueno está Maricel acá y me gustaría además que pudieran escuchar el contraste que resulta siempre hablar de la realidad de la mujer cubana pero yo quisiera que fuera Maricel quien lo hiciera entonces me dijeron que posteriormente puede ser de manera que si hay alguna pregunta alguna inquietud estoy a su disposición so I'm open to any question in the section of question and answer muchísimas gracias thank you cuando Maricel agradeció en nombre de las dos o de todas hace no si no no ya as a matter of I explain ayúdame esta bien yo no soy traductora dio las gracias to thanks ok continue no quiero irme de aquí I want to live from here sin decir dos cosas I would like that that this compañera provoked me we were being very modest es que es que las es que las cubanas de mi generación y la de Maricel que ya nacimos con el bloqueo asumimos todos nuestros logros y nuestros derechos como algo tan cotidiano y tan natural que no siempre los decimos como algo trascendente y usted tiene razón las cubanas somos el 48 89% del parlamento en cuba y son más del 35% de los miembros del consejo de estado y somos el 49% de los dirigentes en cuba y somos más del 49% más del 49% 49% y somos 49% de los líderes de un país y somos más del 67% de la fuerza técnica y profesional del país y somos el 46% de la fuerza ocupada en el sector estatal civil y 46% de la fuerza ocupada en el sector civil y de 15 provincias que tiene el país en 10 la presidenta del gobierno es una mujer eso entonces se puede resumir que en Cuba la principal o el principal precepto de igualdad teoria de igualdad programa de igualdad es la revolución cubana es la revolución cubana y si me permiten pequeñita anécdota ya no le permiten nada más si en la Sierra Maestra en la Sierra Maestra en la Sierra Maestra cuando la lucha de liberación liderada por Fidel liderado por Fidel Castro escaseaba el armamento y Fidel puso fusiles en manos en brazos de las mujeres y los hombres protestaron y Fidel dijo que éramos mejores soldados y dijo además que cuando en un pueblo luchan los hombres y pueden luchar las mujeres y también dijo que en el país donde las mujeres pueden luchar ese pueblo es invencible cuando en un pueblo luchan los hombres y además pueden luchar las mujeres cuando en un país el hombre puede luchar y defender el país y también las mujeres defender el país es invencible es invencible 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 por eso yo modestamente y humildemente voy a dar un viva a la revolución cubana voy a dar un viva a la revolución gracias 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 gracias